Cierro citación del telegrama. Es decir, ese mismo día 9 el gobierno ya había sido advertido por el embajador que se podría estar gestando un golpe cívico-militar para provocar, repito, parte del telegrama, provocar anticonstitucionalmente salida del presidente Chávez. En un tono cada vez más acuciante, el embajador Viturro siguió informando con celo profesional en idénticos términos a lo largo de los días 10 y 11. Y a la una de la madrugada del día 12, después de que se confirmaran una veintena de muertos en las inmediaciones del Palacio Presidencial y se difundieran imágenes de los francotiradores apostados que supuestamente habían disparado, envió uno de sus telegramas más elocuentes en el que concluía. Estrategia y cito, estrategia oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión ejército está dando pues resultado. Confederación Trabajadores Venezuela, patronal, aprovecharon conflictos petróleos de Venezuela, sociedad anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva, población caraqueña, que por su parte, cierra cita, y quiero ahora llamar la atención de sus señorías sobre la siguiente frase que continúa. Puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército. Única fuerza en este país frente a debilidad partidos políticos oposición capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. El anterior gobierno interpretó públicamente lo que estaba sucediendo en Venezuela, es decir, el golpe de estado. Como un vacío de poder para que pudiese encajar en las previsiones del artículo 350 de la constitución venezolana y transformar un golpe de estado malo en un traspaso de poderes provisional bueno dentro de los marcos legales constitucionales. Tras lo cual, el régimen golpista de Carmona podría ser reconocido internacionalmente. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen, Otto, mañana 11, viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente. El día 11 de la mañana me dicen, ya no sabemos si son 20 los militares que se van a levantar, pero sí, sigue siendo un grupo significativo de altos oficiales, o por lo menos representativo, que le va a pedir la renuncia a Chávez y todo sigue como estaba programado. Viene un video, vienen unos muertos y salen los militares hablando. Yo estuve con estos señores, con la gente que se estaba pronunciando en contra del presidente Chávez, estuve al menos dos horas antes que comiencen los muertos. Los militares estaban listos, algunos, otros fueron llegando, se fueron poniendo sus uniformes de gana, estaban en uniforme de campaña, y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esa señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. Y todavía no había llegado la microondas, yo les digo a ellos por qué no hacen un ensayo, cómo lo van a hacer para que una vez que estén listos para transmitir no cometan errores. Ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. Ese ensayo se guardó en un cassette y eso supuestamente quedaba ahí como para un recuerdo nuestro, algo que nunca se iba a utilizar. Como francotiradores, para este momento van seis muertos y decenas de ríos en carácter. Incluso una muchacha que yo conozco fue la que se encargó de transcribir el comunicado que iba a leer, bueno, que de hecho leyó Ramírez Pérez. No habían terminado de transmitir los militares, nunca nadie había visto esa señal, y uno de ellos me dice, tú me garantizas que esto va a salir al aire, y le dije, si no lo fuese a sacar al aire yo no estaría aquí. Entonces agarré esa copia, ese ensayo que teníamos, y salí. Salí en moto, dejé al asistente con el equipo ahí adentro, salí en moto con mi camarógrafo, y vamos a ver desde dónde transmitimos eso hacia Estados Unidos. Pero antes de eso le di una copia a la gente de Reuters, y mandé otra copia a los diferentes canales de televisión, para que ellos también tuviesen el material y lo transmitiesen. Yo estuve con estos señores, con la gente que se estaba pronunciando en contra del presidente Chávez, estuve al menos dos horas antes que comiencen los muertos. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN, indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. No, la chir a la siri de Valencia Chávez. No, no hay otrosHer a la mismainito. Sí, ahí está.